Paso y de mi paz a un lugar de oración Donde tu amor encuentre en plena expresión Muy buenos días amados hermanos, que Dios me los guarde y me los bendiga grandemente en este precioso y maravilloso día Oramos a esta hora de la mañana por cada uno de nosotros, de nuestros familiares, familiares, parientes, amigos, vecinos Oramos por la salud en todas las áreas de la vida Oramos por la salud mental, la salud psicológica, la salud física, la salud espiritual, la salud económica Oramos Señor para que tú tengas en cuenta los hogares Para que tengas en cuenta a cada niño, cada joven, cada adolescente Oramos en esta hora por los enfermos Padre para que tú tengas piedad y misericordia y pases tu mano sanadora sobre cada uno de ellos Paseate en los hospitales, en las clínicas Padre ten piedad y misericordia de aquella persona que no ha tenido el sustento Y susténtalo Señor Oramos para que tú también tengas en cuenta la parte laboral Padre para que tú tengas en cuenta a todas esas personas que están buscando algún sustento de alguna manera Padre oramos para que tú metas tu mano en esta hora Señor Contra esa hora de violencia que se está viviendo en el país, en las ciudades, en nuestros barrios, en nuestras ciudades Oramos para que tú tengas piedad y misericordia Padre amado A esta hora oramos buscando la presencia tuya Toma el control de cada uno de nosotros Para que seamos nosotros guiados por tu palabra Tu palabra nos dice cuando hay dos o tres reunidos en tu nombre ahí estás tú presente Y todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo Gracias Señor por esta bendición tan grande A esto oramos por las peticiones que hay en cada uno de nuestros corazones Las peticiones de oración que se dieron para este día Estamos orando para que tú cumplas Concedas las peticiones de cada uno de los corazones Que están a esta hora clamando a ti Señor Clamamos a esta hora por la salud de nuestros hermanos Clamamos por la salud de cada una de las personas Que tienen alguna situación, llámese como se llame En el nombre poderoso de Jesús Clamamos para que tú seas sanando, restaurando, reconciliando Y atrayendo hacia ti con lazos de amor Padre Santo Tú eres el Dios que sana, el Dios que restaura El Dios que murió por nuestros pecados Murió y resucitó En el nombre poderoso de Jesús Guárdanos y bendícenos Señor Aumenta tu gracia en nosotros En el nombre poderoso de Jesús Te alabamos y te bendecimos Padre Mira hoy, en este día La situación de la movilidad Señor Para que te muevas en cada una de estas personas Que tienen esa situación en la ciudad Padre, quita toda angustia Quita toda situación que haya Alrededor de la movilidad en la ciudad Señor Tú eres Dios poderoso Tú eres el único que conoce los tiempos Oramos Padre Santo Para que tú te manifiestes con poder En cada una de estas situaciones Aplicamos tu sangre Señor En todas las áreas de la vida En todas las áreas de la ciudad En todas las áreas de Colombia Por el norte, por el sur Por el este y por el oeste Oramos para que tú te manifiestes Señor En cada uno de los límites de nuestras ciudades De nuestro país Y aún oramos y extendemos Padre Por todas las situaciones que se viven a nivel mundial Oramos para que tú tengas pendiente Señor A tu pueblo Porque tú has escogido a tu pueblo Y a tú los has llamado Oramos por la predicación del Evangelio Para que tú aumentes el sentir Esa necesidad Esa urgencia De predicar el Evangelio a las personas En el nombre poderoso de Jesús Oramos por todos los gobernantes Y los que están en eminencia Aumenta tu gracia Señor En el nombre de Jesús Amén